Hablé con el presidente de la Conmebol, con el doctor Domínguez y también gracias a la gestión de un gran servidor público, el doctor Ernesto Lucena y por supuesto una gestión también del doctor Ramón Yesurum, quería confirmarles a ustedes que la final de la Copa América 2020 va a realizarse en Colombia como ha sido uno de los grandes anhelos de todos nosotros. Dijo que con Argentina será el mejor trabajo para lograr que esta Copa América cumpla los objetivos de los hinchas. Y quiero también por supuesto desde acá expresarle nuestra gratitud al presidente de la hermana República de la Argentina, Mauricio Macri, por ese apoyo, hacer este esfuerzo compartido. El director de Coldeportes celebró esta decisión y aseguró que esto demuestra que sí se puede alcanzar un alto nivel en un deporte tan conmemorativo a nivel mundial como el fútbol. Yo creo que hoy no hay mejor noticia para el país, nuestra selección vive un gran momento, el fútbol suramericano una vez más ratifica que Colombia ha hecho las cosas bien. Explicó cuál será el paso a seguir después de la confirmación de que la Copa América se jugará en Colombia. Habrá que mirar de ahora en adelante qué refacciones hay que hacerle a los estadios, qué hay que hacer en el punto de vista logístico, hotelero. A través de su cuenta en Twitter el alcalde de Barranquilla confirmó que el estadio metropolitano Roberto Meléndez será la sede en la que se jugará la final de la Copa América. Gran noticia para Barranquilla, acabo de hablar con nuestro gran amigo Ramón Yesurum y me confirma que la sede de la gran final de la Copa América 2020 será en nuestra ciudad. La casa de la selección Colombia se vestirá de gala para recibirla en el Metropolitano. Estamos listos. Coldeportes ya tiene destinados los recursos para hacer los arreglos que correspondan a este estadio donde se jugará la final.